Que lo acredita usted como pastor de la Iglesia Pentecostal Unicitaria de Colombia. ¡Qué felicidad! ¡Aleluya! ¡Aleluya en nombre de Jesús! Es un privilegio servirle al Señor. Y hay lugar para servirle a Dios para trabajar. ¡Aleluya al Señor! Vamos a escuchar palabras de nuestro hermano. De la esposa. ¡Aleluya! Y de la hija también. ¡Gloria al Señor Jesús! ¡Feliz con mi Cristo! ¡Aleluya! Porque Él ha sido bueno para con nosotros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No hay palabras para agradecer todo lo que Él es. ¡Aleluya! Y hace con nosotros. ¡Gloria a Dios! Porque nos tuvo por dignos para ponernos en el santo ministerio. Y pido a Dios que sea ayudándonos cada día. Espero ser un buen siervo del Señor Jesucristo. Amén. Poder dar un buen ejemplo. Y poder ganar muchas almas para el Señor Jesús. Porque esa es la consigna. Ganar almas para nuestro Rey. Amén. Así que feliz, contento, dichoso con mi Dios. Dichoso con el Señor Jesucristo. Agradecido con los hermanos. Con el cuerpo directivo. Porque nos han depositado esta confianza también. De poder servirle al Señor. Desde acá. Desde el ministerio. Así que no hay palabras. Me quedaría corto. Y no hay palabras para agradecer. Para descargar lo que se siente. Lo que siento. El saber de que el Señor me ha tenido por digno. Me ha tenido. Y me ha dado este privilegio de poder servirle. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo también me siento muy feliz en el estado. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque como decía mi esposo, no somos dignos. ¡Aleluya a Dios! Tenemos muchos errores como todos. Pero de la mano del Señor y por su misericordia, cada día nos va a capacitar a Él para ser un gran ministro del Señor. Y para ganar muchas almas. Y a mí que me dé sabiduría para estar al lado de este hombre y poder ayudarlo en este ministerio. Amén. ¡Gloria a Dios! Dios bendiga hermano. Ya llega el momento en el que tenemos que pedirle a Dios porque Dios sigue bendiciendo el hogar. Y Dios decidiendo la sabiduría para ayudar a la administración de lo que es una nueva iglesia que va, para la ayuda de Dios, a ganar muchas almas. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! 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 ¡Amén a Dios!